... ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos, Fue uno! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Chuche sumario! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Se venía a ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Adivina qué tiro! ¡Adivina el tiro! No se estaba contando la... Alegros Por que el tío no pasa La rúa no hace ¡Aquí el orillo, quito! ¡Baja, ¡Baja! 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 ¿La piste? ¡Como ya! ¡Baja, ¡Baja, no lo tienes! ¡Baja, ¡Baja! ¡Suscríbete! 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 ¡Apoyalo, apoyalo! ¡Haz el acento! ¡Mira esa! ¡Mira esa! ¡Túme la marca! ¡Mira esa! ¡Mira esa! ¡Mira esa! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! Ya, ya de callado ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De acuerdo? ¿Hablaron? ¿Dónde está? No... ¿Aquí? ¿Dónde hay que llegar? ¿Pues cómo creerde la casa? ¿Dónde está? ¿Ahí llegó salido? ¿Dónde está? ¡No liudas! ¡Ahí viene cuando vas a irnos al lado y puedes lanzarte a gato! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Pero viste con la ciudad de perro! ¡Bien! ¡Se caería lo que hiciste un malo! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Suscríbete! 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 ¡Avísele, la he visto! ¡Gracias! 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 No le quieren, que igual me sacan la pata Mano, mano, fíjate con el total No le quieren, que igual me sacan la pata No lo quieren, no quieren, que igual me sacan la pata Boys, no les que pones Los peones, los peones, los peones ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¡Gracias! ¡¿Cómo estáなら?! ¡Gracias! ¡Ele iba! ¡Ahí estaba conmigo! Y me acostumbré corrección ¿Viera al hermano chico como es? Uy, chico, yo pongo que yo pego a la media puesta hoy, tío. Casi como es ñiñito. No, pero con la pelota. ¿Quién mi papá le enseña a jugar en la casa? El pueblo jugó bien al arco, güey. Ah, sí, Pablo. Es que no es mi hermano, no. Hermano, ¿quién es tu apellido? ¡Oye, pero fíjate! ¡Todo el rato! ¡Todo el rato el que ha cobrado! ¡No, no, no! ¡Ve, oye, no, no! Estamos con barriera. ¡Venga, pelado! ¡Venga, pelado! ¡Venga, pelado! ¡Venga! ¡Alofecia! ¿Ahí está bien? ¿Está bien? ¡Venga, pelado! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola! 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 ¿Y aquí te presentó a su hijo? ¡No! ¿Un jugador? ¿Pero estaba jugando o estaba...? ¡Ah! 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 ¡Magicaría! ¡No he bueno que te visto! ¡Mala... ¡Mala��부... ¡Mala... ¡Mala... La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.